El comandante de la 14ª Zona Naval, Vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán, pidió a los mexicanos confiar en la Armada de México, ya que es una institución que se moderniza y mantiene preparación constante de sus elementos para servir al país y combatir al crimen organizado. La Armada de México está en constante modernización. La Armada de México cuenta con un instituto de investigación y desarrollo que genera las tecnologías de aplicación a nuestras unidades operativas. En este momento se está trabajando sobre un sistema de comunicaciones más moderno para la interoperatividad de nuestras unidades. Nuestras unidades requieren comunicaciones efectivas en el desarrollo de las operaciones entre fuerzas de tierra, fuerzas de aire y fuerzas de superficie. La Armada de México ahorita está en el proyecto de implementar un sistema de comunicación troncalizado para las unidades, para interoperar de manera más efectiva. Al mismo tiempo, el personal tiene que irse capacitando para poder operar todas estas unidades. Está el proyecto también de incorporar unidades de superficie en el área de la zona económica exclusiva, de ampliar nuestra área de muelles para recibir nuevas unidades. Y todo este personal aquí mismo está recibiendo la capacitación. También el personal va a un centro de adiestramiento operativo en la Fuerza Naval del Pacífico y hablando de las fuerzas de superficie, hablando de las fuerzas de infantería de marina, hay permanente adiestramiento en las diferentes especialidades y en los diferentes eventos, escenarios que se pueden presentar para el desarrollo de las operaciones. Entonces, es la base fundamental del desarrollo de la Armada de México, está sustentado en la educación, en la capacitación y en el adiestramiento. Este lugar frecuentemente está recibiendo personal para el curso de capacitación, para nuevos reclutas de la Armada de México, para personal de infantería de marina que se especializa en diferentes escenarios de acuerdo a la situación nacional y para personal de superficie y de aeronaval para la capacitación en las especialidades que cada unidad operativa requiere. Además, contamos con la Estación de Búsqueda y Rescate, que es una unidad especializada para la búsqueda y salvamento de personas en el mar, sea el cual fuere su nacionalidad o condición, y que recibe directamente las instrucciones para la capacitación del centro de adiestramiento que tiene la Escuela de Búsqueda y Rescate en Acapulco, Guerrero. Abundó que la zona naval a su cargo mantiene comunicación y reuniones con las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Guatemala en el marco de la ley que establece convenios con las diferentes armadas del mundo, con quienes definen estrategias para establecer acuerdos de operaciones coincidentes durante todo el año, tanto en el mar como en el ámbito terrestre. La Armada de México, dependiente del Ejecutivo Federal, con autorización y en el marco de la ley, establece convenios con las diferentes armadas del mundo. Esa es la misión que tienen nuestras representaciones diplomáticas llamadas agregados navales para tratar con las diferentes armadas del mundo. En el caso que nos ocupa específicamente, agregaduría naval en Washington, en Estados Unidos, agregaduría naval en Guatemala, nos permiten una comunicación directa y nos ha permitido organizar mecanismos, establecer mecanismos como, por ejemplo, nosotros hacemos operaciones coincidentes con las Fuerzas Armadas de Guatemala. Llámese de la Armada en el área marítima, llámese con el Ejército de Guatemala en el ámbito terrestre. Todos los años nos reunimos los mandos de las fronteras para definir estrategias, para establecer acuerdos de operaciones durante el año. Y en el transcurso del año los mandos tácticos, los mandos ejecutores de las operaciones, se reúnen e implementamos un sistema de comunicación permanente. Y en esto también estamos comprometidos y muy hermanados y enlazados con la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con las Fuerzas Armadas de Guatemala, realizamos operaciones coincidentes, efectivas y con comunicación directa, tanto en el mar como en el ámbito terrestre. Les diría yo a todos los chiapanecos y a todos los mexicanos de que confíen en que la Armada de México está consciente de su alta responsabilidad, está consciente de la realidad actual de nuestro país y del mundo, y que en ese sentido nos preparamos y nos comprometemos a desempeñar día con día, con mayor efectividad, con mayor empeño y con mayor profesionalismo, la misión encomendada a la Armada de México. Que toda la institución, el señor Secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz, nos ha instruido y nos exige permanentemente estar atentos a las necesidades de la sociedad. En el caso que ocupa el mando naval de la decimocuarta zona naval, tengo comunicación permanente con el gobernador, con las diferentes autoridades, las diferentes delegaciones federales con el gobierno municipal del área de nuestra jurisdicción y estamos en la mejor disposición y estamos comprometidos legalmente y moralmente para atender cualquier situación que sea necesaria. Con todos los medios disponibles considerados a disposición de la sociedad mexicana y de la sociedad chiapaneca, siéntanse con la confianza de comunicarse y de saber que serán atendidos como merece nuestra sociedad.